Así que vamos a abordar esta pandemia, es la campaña de vacunación. Esta campaña de vacunación la venimos llevando masivamente, la venimos trabajando y un agradecimiento a todo el equipo de salud que se pueda trabajar fines de semana, feriados o cuando llegue la disponibilidad de vacunas. Hoy tenemos más de 32.000 aplicaciones, así que estamos tratando de inmunizar lo más rápido posible a toda la comunidad, tanto de Utraco como de Plaza Winkle, apostando ya hoy a mayores de 18 años. Mañana mismo tenemos una nueva campaña de demanda con 800 dosis para mayores de 18 años.